Sin este material no existirían los edificios, no existirían las casas, no existirían las construcciones, porque sin este material son los cimientos fundamentales para que formen esas estructuras. Junto con el cemento, este mineral es utilizado para los cimientos de las casas y edificios, para construir las grandes ciudades. Y hoy les estaré presentando una cantera de piedra, sí, de piedra, de roca o de ripio, como quieran ustedes llamarlo. Este tipo de minerales es utilizado para hacer las construcciones y hoy estaremos visitando un lugar donde es la cantera de este mineral. ¿Y cómo están mis amigos? Bienvenidos a un video más de este su canal Aventurero. Hoy me llamó la atención un lugar por el cual pasaba para un lugar turístico y es una mina enorme de piedra, ¿no? Bueno, miren esto. Hoy en día este es el mineral más utilizado aquí en el Ecuador y en el mundo. Lo encuentras en tu propia casa, sirve para construir edificios, para construir casas, para construir cimientos en sí. Y este es el mineral más utilizado. Hoy estaremos aquí en una cantera donde sacan, extraen esta mineral, la cantera de Pintac. Hoy estaremos aquí en la cantera de Pintac. La historia de este lugar se remonta hace millones y millones de años cuando el volcán Antizana, u otros volcanes que ya extintos desaparecieron, explotaron y con ello trajeron todo este tipo de mineral, lo arrastraron. Desde este lugar salen aproximadamente todos los días unos 100 carros de este material, 100 carros, 100 volquetas será. Creo que debe ser un poco más, bueno, lo estimo así, ¿no? De esta mina sacan este tipo de mineral y todos los días de lunas a viernes lo extraen y lo llevan para las construcciones de las grandes ciudades. La mina concuerda siquiera aproximadamente unos 10 kilómetros será, medio y medio carros porque puede ser hasta más. Proviene desde allá y cruza toda la montaña, se da la vuelta para atrás. Y tenemos en la parte de abajo que es la cantera principal donde extraen este tipo de mineral, miren ahí. Casi apenas será un cuarto porque esto sigue. Prácticamente es inmenso. Y en este lugar trabajan muchísimas personas, personas que se dedican a picar estas piedras, estas rocas duras, porque existen rocas que son utilizadas para las decoraciones de las casas, de los edificios y estas llevadas a las grandes ciudades para decorar. Y la gran pregunta viene ahí, ¿cómo extraen este material? ¿Cómo tumban esa roca enorme? Obviamente lo detonan con dinamita. Trabajar en estos lugares debe ser sumamente arriesgado. Imagínense cuando explote una mina, estamos hablando de que te va a llover roca. Te puede caer una roca de esas inmensas en la cabeza y te puede aplastar, te puede hacer añicos, miren eso. Es impresionante el tamaño de esa roca, por Dios. Sin duda debe ser un trabajo muy arriesgado trabajar en estas minas de roca, de piedra. Y bueno, este mineral, hoy en día se vende, la bolqueta de este mineral vende a 100 dólares. Es ripio también, venden a 100 dólares. Y como les digo, es interminable, esta mina es inmensa, por Dios. De una aproximadamente de 10 kilómetros será, o un poco más, que se da la vuelta hasta la montaña y que viene de esa parte. Aproximadamente creo que está explotada un cuarto, porque abajo ahí, donde está la mina principal. Aquí es una mina secundaria, pero igual posiblemente en algunos años esto ya se explote. Y aquí por doquier encuentras todo tipo de roca de pequeño tamaño, de gran tamaño. Esta es la famosa llamada roca colorada, utilizada para hacer los cimientos, para hacer el famoso y bien llamado ripio aquí en el Ecuador. ¡Gracias! 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 Lo también trágico de esto es que en la entrada de esta mina encuentras tumbas. ¿Por qué encuentras tumbas? Porque cuánta gente moriría aquí trabajando, ¿no? Si pueden ver, apreciar esa roca enorme que está ahí. O sea, es prácticamente inestable. Cualquier rato podría caerse con un temblor o con un fuerte viento, quizás. Y la persona que se encuentre por ahí capaz no esté ahí para contarlo y fallezca. Trágico y muy duro el trabajo aquí en estos lugares. Hoy en día no encontré a nadie porque es fin de semana. Miren estas rocas inmensas que hay aquí. Y algunas ya se han cuarteado, se han caído, miren por ahí. Es un poquito peligroso estar en este lugar. Y mostales de donde traen la piedra para la construcción de sus casas, los edificios. Miren eso. ¡Wow! Ve esas piedras enormes, por Dios. Esta es enorme, por Dios. Una plancha de piedra gigantesca, por Dios. Y es un poco difícil grabar en este lugar porque miren esto. ¡Uy! Las piedras también son un poco inestables. Miren eso. ¡Wow! ¡Miren eso, por Dios! ¡Wow! ¡Miren eso, por Dios! ¡Wow! ¡Wow! Y solo pensar que estamos en una parte de la mina. Miren estas piedras. Esta roca es enorme, por Dios. Da un poquito de miedo estar en este lugar porque en cualquier momento podía cuartearse, caerse una roca de esas y ¡chao! Miren esto. Miren esto. Las rocas son inmensas y gigantescas, por Dios. ¡Uy! Y acá es donde llega toda la roca, mis amigos, ya triturada para hacerse ripio. Y desde acá las volquetas vienen y las cargan para llevarlas hacia las grandes construcciones. Miren eso. Hay toneladas y toneladas de este material. Y mis amigos, espero que les haya gustado la aventura que tenemos hoy día conociendo esta mina de rocas. Quizás muchos desconocían de dónde vienen las rocas, ¿no? Ahora ya saben que viene de una mina que está ubicada aquí en Pichinche mismo, en el Valle de los Chillos, en Pintag. Es la mina más grande que existe aquí en Pichinche, donde extraen este tipo de mineral para la construcción. Como ya les dije, de ciudades, de sus casitas, extraen de aquí. Miren, de estos lugares enormes que dan un poquito de miedo, pero causan también asombro conocer estos lugares. Eso, mis amigos. Y nada más que decirles, suscríbanse al canal, dejen su rico, rico like y nos veremos en otro video. Así que recuerda que la aventura la haces tú mismo. ¡Chau!